Llegaste Llegaste cuando no tenía yo con quien acercarme Cuando mi corazón estaba muy solo Y de pronto esa mirada tierna tuya me deslumbró Me vio, pues me miró muy lentamente a la cara Su sonrisa y su mirada me indicaba Que ella era la persona que yo amaba Y me vio y suspiró cuando le dije que la amaba Y que la quería tanto, tanto que no hallaba La manera de decirle Que en mi mente estaba Llegaste cuando no tenía yo con quien acercarme Cuando mi vida era todo un desastre Y de pronto esa mirada tierna tuya me cautivó Me vio, pues me miró muy lentamente a la cara Su sonrisa y su mirada me indicaba Que ella era la persona que yo amaba Me vio y suspiró cuando le dije que la amaba Que la quería tanto, tanto que no hallaba La manera de decirle Que en mi mente estaba Que en mi mente estaba Que en mi mente estaba